El tema de Haití, algunas declaraciones e informaciones más recientes, Estados Unidos por ejemplo que dijo que no ofreció ninguna asistencia a Ariel Henry para regresar a Haití evidentemente y eso está bastante claro, por eso los túmbulos que ha dado el señor Henry que en este momento bueno sigue en Puerto Rico. El amigo se fue por la vía fácil, salen del primer ministro y se ahorran invertidos, se ahorraron el golpe de estado, 15 mil millones de dólares, se ahorraron el golpe de estado y lo hicieron ellos mismos blandos. Bueno, mientras tanto la situación sigue bastante complicada, en Haití sigue profundizándose la crisis, ahora parece como que Barbecue es una especie de héroe ¿verdad? Y las referencias que hacen incluso los mismos corresponsales cuando han hablado sobre todo los corresponsales haitianos respecto a Barbecue y ya en declaraciones que ahora parece no de la manera tan estrafalaria como lo hacía antes, sino que ya tú lo ves como que... Con solemnidad. Con algunos niveles de solemnidad y entonces a mí me parece que es terrible, es bastante preocupante, yo creo que será, que es un desparpajo lo que parece ser, yo vine y perdóname, una especie como de alianza político-pandillas ¿no? Y tú vas a hacer una pregunta, al final de cuentas ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Estabilidad y órdenes, en primer lugar. ¿A dónde? ¿En Haití? Estabilidad. Absolutamente. No, 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 no estamos hablando de equidad, ni de dignidad, ni de derecho, estamos hablando de estabilidad dentro del desorden. Dentro de su lógica, por supuesto. Dentro de su lógica imperial, estabilidad, y si este señor es el que le va a dar estabilidad, o va a seguir Filipe, el que le va a dar estabilidad, control mínimo, mira, lo está sucediendo en payas y pamás. Bueno, lo que pasa es que, no, sabemos que los Estados Unidos dan para mucho, y el asunto es que uno tiene mucha conciencia de que lo que está ocurriendo en Haití tampoco es obra de la casualidad. Y llevar a Haití a la situación en la que se encuentra, yo no creo que haya sido, porque el curso de los acontecimientos que se han ido dando, no, eso ha sido parte de un plan. Direccionado. Exactamente, un plan totalmente direccionado. Pero bueno, nosotros vamos a hacer algún contacto. Y hay que pedirle incluso, hasta excusa, a las personas que nos escuchan y que nos ven, porque pudieres pensar que somos monotemáticos. Pero es que no estamos hablando de poca cosa. Tenemos la obligación de darle seguimiento constante y diario a esto. Porque creo que coincidimos en que este es uno de los principales desafíos que tiene, no el gobierno, ni el Estado, sino la nación dominicana. De cómo lo abordemos, de cómo lo enfrentemos y lo administremos. Y ahí podemos tener diferencias, puntos de vista diferente. Y es real, además, que todo lo que ocurre en Haití, para bien o para mal, siempre afectará a la República Dominicana. Cuando Haití está estable, nosotros también estamos estables. ¿Por qué? Porque recuerden que Haití es nuestro segundo socio comercial y nosotros, gran parte de los alimentos que producimos en este país, van destinados a Haití. Cuando en Haití hay algún conflicto, todos esos productos se quedan en el mercado interno y muchos de ellos se traducen en millones de pérdidas también para muchas personas. Y la situación política, con el tema de lo delicada que es la frontera y lo implosiva que es para nosotros también, siempre será un tema a tomar en consideración. Bueno, pero mucho más allá incluso de las relaciones comerciales también, por la misma estabilidad de República Dominicana. Por más que se hable de una frontera, sabemos que tenemos una frontera que es bastante porosa. Una frontera que ha sido incapaz siquiera de parar y controlar esa migración de sobrevivientes. Mucho menos lo van a hacer con grupos, por ejemplo, como los que recientemente han salido de las cárceles. O sea que, por Dios, hay puntos vulnerables y hay mucho poder detrás de esto. Escucha esto, Ivón, que uno no sabe si reírse, porque yo no sé a quién los Estados Unidos le están inscribiendo esto, o serán personas que mínimamente no piensan. La información que da el portavoz de la embajada aquí, Gabriel Horst, en una declaración por escrito reseñada por Listín Diario, cito, nuestro apoyo se centra en ayudar a la Policía Nacional de Haití a restablecer la seguridad, acelerar el despliegue a la misión multiral de apoyo a la seguridad y acelerar la transición pacífica al poder. Y yo me pregunto, la Policía de Haití, ¿y quién le da orden a esa Policía de Haití? Hay muchas preguntas que nos hacemos y tengo, por cierto, aquí en contacto con quien vamos a conversar. Colette Lepinaz es una activista popular, ha trabajado mucho con grupos de apoyos, de refugiados, de migrantes, y bueno, la actividad a nivel de grupos populares de Colette ha sido desde hace muchísimo tiempo. Vamos, hay muchas preguntas que hacer, pero vamos a darle las buenas tardes y las bienvenidas a este sol de la tarde a Colette para que nos describa la panorámica de la situación que vive Haití en estos momentos. Buenas tardes, Colette. Buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando. ¿Cuál es la situación en este momento en Haití, Colette? Bueno, una situación muy difícil, particularmente en la capital, Puerto Príncipe. Desde el 28 de febrero hemos entrado en una situación de violencia tremenda porque ahora se puede decir que los grupos armados lograron controlar casi totalmente la capital, quizás 99%. Y desde ese momento hubo muchas violencia con comisariados, puestos de policía, quemados o saqueados. Hay zonas que quedan completamente aisladas del resto de la capital, como por ejemplo la salida norte de la capital. Y por esas zonas también hay saqueos de presas, sobre todo las que venden comidas. Pero lo más importante es que el aeropuerto internacional está rodeado de grupos armados que siguen tirando. Hasta esta mañana estaban tirando balas en esa zona y el jueves pasado lograron tocar aviones que estuvieron en la pista. Y por eso se cerró completamente desde este día todo tipo de vuelos. Bueno, es una situación así que estamos viviendo. Una pregunta. Cuando hablas de grupos armados, aquí desde la República Dominicana casi siempre solamente vemos la imagen y la proyección de un líder de un grupo armado, del que le ha apodado Barbecue. Pero hay otros grupos, ¿cómo está estructurado, diversificado ese universo de bandas armadas? ¿Cómo está repartido en el territorio? Hay varias bandas y hace poco estaban como en conflicto entre ellas y se enfrentaron muchas veces. Sin embargo, hace poco anunciaron que se ha hecho una federación bajo el abanico que se llama Vivir Juntos, Viva San. Y esa federación, esa federación, esa coalición de bandas está encabezada por Barbecue, Jimmy Serizier, que es un ex policía. Fue él que coordinó y que hizo la primera federación que se llama G9 hace más de dos años, casi tres años. Y ahora logró de nuevo hacer una federación de otros grupos que antes no participaban, no participaban en su federación. Ahora tiene una federación de todas las bandas en la capital. ¿Y qué rol está jugando entonces Gifili en todo esto, con esta revuelta que está haciendo? ¿Está al margen o él es parte de, aunque sea detrás? Bueno, Gifili hasta ahora se había presentado como parte de otro grupo, yo no puedo decir que eso es banda, porque es un grupo oficialmente creado por el Estado para vigilar a las zonas reservadas, para proteger el medio ambiente, pero que se convirtió también en un grupo armado que dice que quiere poner orden en el país. Gifili es parte de ese grupo que se llama BESAP, porque el director general de ese grupo hace poco, Chantal Joseph es miembro del partido de Gifili, pero ahora con ese consejo presidencial que se anunció con la presencia de Gifili, ellas dicen que van a hablar con las bandas y mucha gente piensa que tienen como un acuerdo implícito entre los dos. Sí, y finalmente de mi parte, ¿cómo se ve desde Haití el que República Dominicana, con todo su derecho, le haya negado el acceso al aterrizaje a Ariel Henry? Bueno, es algo grave vemos realmente, y para nosotros, aunque Ariel Henry está rechazado por casi todos los sectores, pero es la imagen también de Haití que está afectada, porque hasta ahora oficialmente es el primer ministro, aunque todo el mundo dice que no está gobernando nada. No entendemos muy bien el comportamiento de República Dominicana, porque según lo que se dice, había un permiso para el avión para aterrizar en República Dominicana, y parece que la ministra de Justicia estuvo en República Dominicana para organizar todo eso. Parece que dentro del avión, mientras que el avión estaba volando, que un orden contrario llegó. Eso dice, la gente dice, parece que hay orden que viene más fuera de República Dominicana, que pide eso. Golet. Es como una traición para mucha gente de Ariel, de parte de República Dominicana, que antes pensaban que lo estaban apoyando. ¿Y cómo se puede calificar entonces la posición de Estados Unidos respecto al Premier, que no le ofreció apoyo ni oficial, ni militar, ni absolutamente nada para su regreso? Bueno, es una pregunta. Y la otra, ¿usted cree que hay condiciones para que el Premier llegue a Haití? Bueno, yo no pienso que realmente él tiene, hay condición para su regreso, sino que tiene un apoyo externo militar, lo que no ha encontrado de parte de los Estados Unidos. Parece que lo han pedido, algo que él no ha logrado dar, porque hasta ahora él estaba haciendo todo lo que esa gente quería. Y según lo que se dice, quieren que él renuncie al puesto de primer ministro, y parece que ahí está el lío. Dadas las condiciones en las que se encuentra Haití, ¿usted cree que es fortuito el hecho de que saliera el Premier a esa reunión a Caricom, y por supuesto con la situación posterior creada? ¿Cree que fue fortuito o si fue algo que se prevía? Bueno, yo no pienso que fue prevía. Sin embargo, parece que se pasó algo durante esa reunión. La declaración que hizo Ariel, diciendo que él va a quitar el poder, no quitar el poder, va a ser las elecciones en agosto de 2025, es decir, que va a quedarse casi dos años más en el poder, y es decir, durante cinco años, que es un mandato presidencial, parece que eso no fue algo discutido, y está rechazado completamente en Haití, y esa declaración agudizó el problema. Entonces parece que no fue algo él que no lo había discutido con sus apoyos internacionales. ¿Usted cree que hay alguna política soterrada de Caricom, o a través de Caricom, respecto de Haití? Para Caricom no sabemos, pero por los Estados Unidos sí, pensamos que sí, los Estados Unidos, como siempre, tienen dos hierros en el fuego, uno caliente, uno un poquito menos caliente, entonces están jugando mucho con él también, porque se ve claramente que la situación en Haití puede tener un impacto sobre las elecciones en los Estados Unidos. Por la... Sí, sí, sí. Tratan de manejar eso. Sí. De mi parte, quería preguntarle, ¿por los acuerdos o por las reuniones que han hecho Guy Philippe con algunas franjas de las pandillas? ¿Usted cree que se está dando en Haití una especie de alianza entre las pandillas y el poder político? Bueno, para mí está claro que eso está llegando. Es como tenemos ahora un grupo, grupos de partidos políticos que han armado, porque Guy Philippe, su partido está armado abiertamente, se sumó a él, uno de los líderes políticos de la izquierda que se conocía, que es Mouisachal, y él está con ellos y otros partidos políticos, pero el partido de Mouis es el más conocido, que hace parte ahora de la coalición de Guy Philippe. Entonces tenemos ahora no solamente partidos políticos, pero son armados, tienen armas en su mano. Eso es otra, realmente... Y además de eso, están todas las bandas. Esa es la otra palabra. Sí, en su abordaje anterior usted dijo que hubo una... La ministra de Justicia estuvo coordinando el aterrizaje de Ariel Henry en República Dominicana. ¿A quién se refiere? ¿La ministra de Justicia haitiana? Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Está hablando de... Se llama Emily Puffet Milsey. Hay artículos en periódicos dominicanos que hablan de eso. No, no, no. Por eso... Mi regreso al tema, porque no se ha visto... Yo no lo he visto por lo menos en ningún periódico aquí. No se sabía que había ningún diplomático, ningún personal haitiano coordinando eso aquí. O sea, es una primicia para toda la República Dominicana en estos momentos. Ah, sí. Yo he leído, por ejemplo, en Fotuto, que sí, que hace con su foto, ¿no? En un artículo que estuvo en República Dominicana y según otros periódicos internacionales como Miami y Gal, el aterrizaje del avión es algo que fue negociado. Y es cuando Ariel estuvo en el avión que se recibe el orden para dar la vuelta y aterrizó en Puerto Rico. Sí. Bueno, pues... Y desde ese momento parece que está en la mano de oficiales, no de oficiales, sino de FBI en Puerto Rico. Finalmente, entonces, finalmente, de los instrumentos del Estado o las instituciones del Estado que quedan en estos momentos en Haití, ¿siguen funcionando o todo está de facto ya con ValueQ? Pero todavía ese consejo presidencial que se anunció ayer, que sería, a un momento se dio encabezado por Kifili, a veces dicen que es un juez, porque el juez dentro de ese consejo todavía no se ha instalado. Hoy dicen que hay otros partidos, otras organizaciones que se sumen a la propuesta y de cualquier momento pueden instalar a ese consejo, pero todavía no se ha instalado. Sin embargo, yo puedo decir que desde la presencia de Ariel Agui hasta ahora, desde casi meses, no hay casi una gestión del país de parte de ese gobierno. La población está desplazada de ahí a allá, y es ella que está buscando dónde dormir, qué hacer, y las principales instituciones del país no están funcionando. Algunos bancos abrieron hoy sus puertas, pero con un horario reducido, y algunos supermercados, pero no todos sí funcionan, y los mercados públicos sí funcionan. Hay una situación muy, muy difícil y todas las escuelas en la capital están cerradas. Sin embargo, en las provincias, en el campo, el país sigue funcionando. Bueno, pues muchísimas gracias a Colette Lepinas, activista popular, por esta conversación con nosotros. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!